Samuel Basora, que fue uno de los protagonistas del partido frente al Recre, al ser objeto y autor de un penalti, hoy ha comparecido ante los medios para explicarnos la polémica jugada. ¿Hubo o no hubo penalti? No, las imágenes se ven, hay contacto, porque yo noto contacto, pero aunque Rosa se ría hay contacto. Es verdad que lo exagero un poco, es a la hora de... lo hace todo el mundo, pero vamos, contacto hay y ya está. El futbolista, por cierto, se retiró con algunas molestias del partido. Hoy ya ha entrenado con normalidad. Sí, tengo en el pie, en el empeine del pie, tengo un encargo en el taco en la primera jugada del partido, me pisó y tengo ahí un poco hinchado y un poco infectado, pero está bien, puedo entrenar. El contense también ha valorado su excepcional segunda vuelta y ha reconocido estar en el mejor momento de su carrera deportiva. La verdad es que, a ver, comparado con la primera vuelta que estuve intermitente, hice un partido bueno, tres malos, otro más o menos bien. Ahora parece que tengo más continuidad, estoy jugando más y el nivel yo creo que es mejor al de la primera vuelta, así que espero seguir así y terminar muy bien el año. Sí, estoy jugando ahora mejor que antes, estoy jugando bien, es segunda división, no un año pasado que era segunda B y se puede decir que sí, puede ser el mejor momento. Y otra curiosidad, a Samu ya le hemos visto jugar en varias posiciones. Hoy, como en su época de juvenil, ha vuelto a probar como media punta. En mi puesto de toda la vida, se puede decir, es donde he jugado en división de honor, donde he jugado en tercera y en el puesto, en teoría, más cómodo para mí, pero vamos, que si me puede de media punta lo intentaré hacer igual que de banda. Ya veremos qué opina Luis César.